Prepárate para cerrar tu año contable con Nuvox. Con nuestro nuevo curso, podrás aprender y tener todas las herramientas necesarias para tener un cierre de año contable sin errores y de forma rápida. Tendrás acceso a 7 cursos y material complementario para que no te queden dudas, no cometas errores y puedas realizarlo en tiempo récord. Abarcaremos distintos temas, como por ejemplo el cierre comercial, el cierre tributario, declaraciones juradas, vencimiento de declaraciones juradas y mucho más. Ingresa ahora, no te lo pierdas y descubre cómo cerrar este 2024 con Nuvox.